Hola, bienvenidos una vez más, soy Barbz y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestra suculenta favorita y esta es una colaboración junto a Mundo Suculento, si no la sigues lo voy a dejar por aquí para que vayas y la sigas, hacen unos vídeos súper excelentes sobre suculentas, cactus, sus cuidados, entre otras cosas. El vídeo de hoy trata sobre hablar de tu suculenta favorita y tu cactus favorito, mientras le preparas una maceta reciclada, o sea, sería su nuevo hogar a esa suculenta y a ese cactus. Así que vamos a ver qué nos inventamos, así que nada, vamos a comenzar. So, si escuchan voces en el fondo, es mi esposo que está jugando y hablando a la misma vez ahora lo que vamos a hacer es vamos a pintarla lo reciclado en este caso yo escogí latas tengo una de refresco espagueti, salsa lo que sea las voy a estar pintando, las voy a hacer en un diseño y y nada tengo las pinturas las brochas pinceles el envase con agua no me trajo una toalla pero no importa una vez que pinte las latas voy a transplantar las suculentas que escogí que son mis favoritas y les enseñaré cómo se ven en ellas así que nada a pintar una de mis suculentas favoritas es la craptoveria fredeis es un híbrido entre la suculenta craptopetalum paraguayense y la guilflora echeveria tiene forma de roseta con osas alargadas y curvadas que van de color verde a pálido o morado o rosa dependiendo de la exposición al sol puede alcanzar una altura de 28 cm y la roseta un diámetro de 30 cm y la roseta un diámetro de 30 cm los cuidados son cuidado en exterior en pleno sol las hojas toman colores más vivos morado rosa requiere un riego moderado y debe protegerse de la excesiva lluvia su feración es de color amarillo pálido puede reproducirse fácilmente desde la hoja, hijuelos, tallos y división de planta a esta suculenta la suele atacar la cochinilla a mi me ha resultado limpiarla con jabón y agua o alcohol pero tienes que tener en cuenta que una vez que las limpies con esas sustancias las tienes que mover a sombra ya que el sol las puede manchar o quemar la graptoveria fredives es muy fácil de cuidar como dije anteriormente se reproduce muy fácil por hojas o por tallos o por la división de la planta pero honestamente pienso que por tallos se reproduce más rápido que por hojas ya que por la hoja se puede tardar varios por lo menos alrededor de un mes o algo así para que empiece a salir la roseta como tal y en el tallo tú la cortas y te salen muchos hijitos en menos de un mes estos cuidados que mencioné son cuidados que según entre comillas expertos dicen que se debe hacer pero en mi caso yo tengo todas mis suculentas bueno no todas pero por lo menos las fredives las tengo bajo sol todo el tiempo agua sol lluvia y no les ha pasado nada no se me han muerto al contrario tengo unas en el sol que se ponen como un tono más morado por decirlo así morado rojizo y en las de la sombra se ponen completamente verdes tengo muchas fredives y en el sol todas tienen un color diferente y ni siquiera parecen que son fredives eh la planta es muy resistente eh a mi cuando pasó el huracán maría eh yo las había guardado en un lugar que según yo iban a estar bien y nope el viento las destrozó completamente las dejó sin hojas sin nada y en menos de un mes ya tenían muchos bebecitos saliéndole eh una sobreviviente por decirlo así eh de todo osea todo depende del lugar en que tu vivas porque honestamente en donde yo vivo eh todo el tiempo hace sol o si no llueve hace sol o varios días hace mucho sol y después llueve todo una semana y con todo el día eso a mi no se me mueren las plantas eh lo que a mi me funcione no significa que te vaya a funcionar a ti también so tu ve observando tus plantitas y nada ve lo que mejor te funcione no 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 como que te pongas a hacerle caso a medio mundo osea yo lo que hago es que si investigo busco veo videos eh perdón si se escucha ruido es que mi bebé está jugando jeje eh yo lo que hago es como que practico lo que veo si veo que no me funciona pues lo hago a mi manera y hasta ahora me han funcionado eh consejos de algunas personas pero la mayoría he sido yo como que mirando la planta cambiándola de a lado lado o ver donde mejor le está y así entonces otra de mis favoritas es la graptopetalum paraguayense esta planta es tiene un aspecto similar con la hecheveria pero son completamente distintas eh son fácil de mantenimiento y son fácil para propagar también es súper excelente para principiantes y son súper fáciles de conseguir las venden literalmente en casi todos los viveros, home depots, walmarts y son pertenecientes a la familia Crassulacea son nativas de México y Arizona el género graptopetalum comprende de 18 especies que crecen en forma de roseta algunas desarrollan un tallo carnoso de unos 10 a 15 centímetros de altura pero la mayoría son a cables sin tallos con una altura de unos 5 centímetros las flores suelen de un tallo floral que al final de la floración se marchita y se puede quitar fácilmente de las plantas su ritmo de crecimiento es más bien de tipo medio es decir, ni muy rápido ni muy lento de modo que puede tardar dos años en necesitarle una maceta algo más amplia y si quieres tener uno o varios ejemplares los cuidados son ubicación en igual que la Freireives en pleno sol y si es en interior en una habitación en la que le entre mucha luz natural el riego dos veces por semana en verano y una vez cada 7-15 días en el resto del año yo honestamente la riego cuando el sustrato esté seco ya que en donde yo vivo pues es verano 24-7 el sustrato es arenosito es que tenga perlitas en partes iguales yo en mi sustrato lo que uso es eh la tierra por decirlo así arena multiuso o sea la arena de construcción multiuso o si no arena de río uso perlita o vermiculite entonces le echo abono y lo va yo no lo hago por partes iguales ya que yo uso como un cubo grande y lo mezcla y tiene que quedar bien suelta bien arenosita el abono durante la primavera y el verano con un producto para cactus y plantas siguiendo las indicaciones especificadas en el envase otra opción es echarle una cucharada pequeña de nitro fosca u osmocote cada 15 días yo lo que uso de abono si no tengo abono para cactus uso abono el triple 15 es que se llama y el trasplante es cada dos años pero seamos honestos la graptopedolón paraguayense crece súper rápido la multiplicación se puede por semillas en primavera y por esquejes de tallos y de hojas en primavera-verano y su rusticidad soporta también el frío pero necesita protección contra las heladas y sobre todo las granizadas al igual que las freras yo las tengo en plano sol sol y lluvia y son muy resistentes como si eras principiante te aconsejo de verdad estas dos plantas son muy buenas para empezar me gustaría saber cuáles son sus suculentas favoritas si me las pueden dejar en los comentarios y como ustedes las cuidan me servirá de gran ayuda puede haber que ustedes tengan suculentas que yo no tengo o puedo que tengo la suculenta pero no me funciona como la estoy llevando como que dando unos consejos podemos aprender entre todos en fin aquí estoy usando como maceta latas he estado reciclándola desde ya creo que dos meses más o menos un poquito más también botellas de plástico para las botellas de plástico yo las uso para poner semillitas las latas me gustan más porque se ven bonitas con las suculentas en especial con los castos se ve brutal según yo verdad me gusta pintarlas usualmente siempre no les hago diseñitos o sea caritas ni nada siempre como que mezclo colores o les hago un color plano aquí yo lo que hice fue que empecé a mezclar colores estas latas que hice no les pude hacer el agujero porque se me olvidó buscar para hacerle el agujero so si vas a usar la lata te recomiendo que le hagas agujeritos para que no se te ve pudra la planta eh yo lo que le hago la lata es que le echo un balniz clear o sea transparente para que no me coja no se como que no se pudra la lata en fin me gustaría saber que les parecen me gustaría saber si les gusto si les gusto el video darle manita arriba compartir suscribirse espero que estén muy bien y que se cuiden sobre todo en este tiempo manténganse en casa no salgan a menos que sea completamente necesario y nada cuídense nos veremos en un próximo video pasen por el video de mundo suculento ella también hice un video explicando su suculenta favorita y denle apoyo también si les gusta el video de ella suscríbanse denle like compartan vamos a apoyarnos mutuamente todo el mundo tiene su suculenta favorita sus cuidados que también pueden checar como ella también las cuida así fue como quedaron las laditas con las suculentas en esta yo no les eche el barniz porque no lo encontré pero nada así fue como quedó espero que les haya gustado y que se animen y hagan lo mismo vamos a reciclar vamos a cuidar y y y y